¿Qué es la carrera de sistemas computacionales? Esta mañana el evento de Java Tech Day, que es precisamente pláticas y talleres sobre esta tecnología, que es parte de nuestras fortalezas que tenemos como carrera de sistemas computacionales. Las pláticas serán de 10 a 1 y los talleres son a partir de las 2 de la tarde a aproximadamente 5 o 6 de la tarde. También vinieron un egresado nuestro, pero también vinieron de Guadalajara personas que están trabajando ya en la industria y que vinieron a compartir parte de sus conocimientos. Muy bien. El día de hoy estamos teniendo el Java Tech Day. Es uno de los encuentros que procuramos tener para nuestros estudiantes de la carrera de ingeniería en sistemas computacionales. Referente a lo más relevante que existe ahorita en la industria, sobre todo de la región sur de Jalisco y parte de lo que es Guadalajara. Nos interesa mucho tener acercamiento con la industria desarrolladora de software, con parte también del área de telecomunicaciones, buscando siempre tener diferentes vertientes de nuestra carrera aplicadas en la industria. Y buscamos también ir viendo hacia dónde podemos ir orientando la especialidad de la carrera, buscando siempre tener la parte más actualizada. Para nosotros es muy gratificante recordar cuando eran estudiantes y verlos ahora como parte de la industria, y aparte muy importante y ellos les platican la experiencia que han tenido a través de estos años. Casi siempre tienen ese acercamiento, les dicen cómo eran como estudiantes para que vean pues que todo mundo pasa por esta etapa y que con los años y la formación que adquieren aquí en el tecnológico, pueden llegar a desarrollarse perfectamente en el área que ellos deseen y estar a la vanguardia tecnológica. Ahorita, bueno, Orlando el que vino es parte de Oracle, entonces sí tenemos muchos egresados en toda la industria y eso para nosotros es muy gratificante. Todo esto lo hacemos con el afán de que no exista esa separación entre la industria y lo que es el aspecto educativo, sino que al contrario y que se animen todos los que quieran son bienvenidos a la carrera de sistemas computacionales y sobre todo que vean que hay trabajo y tienen un futuro prometedor en esta carrera.